Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Llega la pista bailando, sexto rey Esa vida disfrutando, sexto rey Llega como una sonrisa, sexto rey Y como una estrella brillando Y como aquí dice el coro La, 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 la O sea, he hecho todo lo bueno pa' acá La, 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 la He hecho todo lo malo pa' allá La, 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 la He hecho todo lo bueno pa' acá La, 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 la Y todo lo malo pa' allá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo, vaya Que tu energía atraiga todo lo bueno, vaya Hoy voy a vivir mi vida, calmando el desespero Porque a mí nadie me obliga a hacer lo que no quiero Yo solito salí pa' la calle, nunca tuve problemas con nadie Recadido con cada detalle, para que la conciencia no falle Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se fue Vive la vida, que salga todo lo malo, vaya Que tu energía atraiga todo lo bueno, vaya Vive la vida, que salga todo lo malo, vaya Que tu energía atraiga todo lo bueno, vaya He hecho todos los buenos pa' acá He hecho todos los malos pa' allá He hecho todos los buenos pa' acá Y todos los malos pa' allá Llega la pieza bailando, Sixto Rey Esa vida disfrutando, Sixto Rey Llega como una sonrisa, Sixto Rey Y como una estrella brillando Y como el que dice el choro La 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 He hecho todos los buenos pa' acá La 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 He hecho todos los malos pa' allá La 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 He hecho todos los buenos pa' acá La 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 Y todos los malos pa' allá One, two, Sixto Rey Si no hay nacho, baby John Paul, el increíble Okay, Robbie Mesa What's my dream? Three, two, one Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Vive la vida, que salga todo lo malo pa' allá Que tu energía atraiga todo lo bueno pa' acá Lo malo de mi vida se fue Lo malo de mi vida se va Lo malo de mi vida se fue El feudal y el monco Extremadamente originales Sixto Rey Si no hay nacho Baby Vive la vida Vive la vida Vive la vida La 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 Vive la vida Que nada te detenga Vive la vida La 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 Que todo lo pueda sobrar Vive la vida La 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 Y todos los malos pa' allá Okay Bye